Vino un crescendo de amor, amor para ti Siento la voce mía que está tremando Vola en el cielo, va en el firmamento Canto de amor, canto de pasión Siento en el aire vibrado un suono así Son las cordas de mi guitarra A aquella luna en el cielo que me guarda Yo quiero de ti Lasciami cantare Esta canción es delicada a ti Canto de pasión Fuego de amor, te siento dentro de Música Siento en el aire vibrado un suono así Son las cordas de mi guitarra A aquella luna en el cielo que me guarda Yo quiero de ti Lasciami cantare Esta canción es delicada a ti Canto de pasión Canto de pasión Fuego de amor, te siento dentro de En esta noche, amor, canto de pasión 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 Canto de pasión